Me represento yo, no se preocupe, bienvenidos, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Fórmula II, damos la bienvenida también a la Iglesia Fórmula y Profeta de Caserío Gutiérrez, bienvenidos nuestros hermanos de los Gutiérrez, bienvenido a la Iglesia de... ¿cómo dice aquí? Me enamoró, dice la verdad, el de los seres que me le pusieron en inglés, acortó a los tres medios. Bienvenido a la Iglesia, bendiga a toda la Iglesia, bendiga a la Iglesia, bendiga a la Iglesia, bendiga a la Iglesia, bendiga a la Iglesia. Bendiga a la Iglesia, asamblea de Dios, Cristo está de acuerdo en lo que dice acá. Caserío Tulansivo, me desparta. Gracias por estar aquí, le agradecemos mucho, Dios los bendiga siempre.